Pues la verdad es que está muy animado, está bastante repartido, no se concentra todo en un día, sino que ya venimos de una semana larga que los clientes van viniendo, se van animando y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo en el gótico que es donde estamos y es un lugar donde parece que cuesta llegar, pero que realmente es muy satisfactorio. Bueno, el domingo es un poco imprevisible, no sabemos porque es un domingo que no habíamos tenido el año pasado, siempre es verdad que los tres últimos días antes de Navidad son con mucha más afluencia de personal, de clientes y entonces, bueno, es un poco, yo digo, la bola de cristal, ¿no? Yo creo que mañana las últimas compras también se harán. La verdad que tener hoy para terminar últimos regalos está muy bien. No, sí, simplemente es cuestión de planificarse y, bueno, ir eligiendo cositas y poco a poco ir haciendo y no esperar al último día. Justo, justo, justo regalando a los que se lo merecen y a los que se puede. No sé ni lo que me gasté el año pasado y no sé lo que me he gastado este año, voy en función de necesidades, bueno, presupuesto no te puedo decir cuánto porque no lo sé, pero más o menos, más o menos como el año pasado. En mi caso hay muchas ganas de Navidad. Muchas. Muchas.